Oiga, me da mucho gusto que esté en la línea telefónica, en el 88.9 de Frecuencia Modulada, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que el sábado pasado rindió su tercer informe de labores. Magistrado Presidente, muchas gracias por concedernos esta llamada. ¿Será su último informe de actividades, magistrado? Mire, señor Ramsés, yo le agradezco muchísimo, en primer término, que su programa de Uninoticias, el 88.9 FM, de la estación única FM, me permita estar al aire con usted. Y en verdad, pues, para mí es un verdadero honor estar ante todo su auditorio, que es bastante grande, y que de una forma o de otra buscamos tener también la penetración en todos y cada uno de ellos, para que podamos informar acerca de las actividades de lo que es el Poder Judicial. Me preguntaba usted si será mi último informe. Le puedo responder una cosa. Es el último informe que yo doy dentro de esta función, y con ello culmina una parte de mi vida, que es precisamente los tres años para los que fui elegido por mis compañeros, para estos tres años. A partir de la próxima semana, que es la última semana del mes de noviembre, como lo marca el nuestro reglamento, tendrá que convocarse al pleno efecto de que podamos realizar una sesión extraordinaria, a fin de que se pueda nombrar al presidente de debates y a un escrutador y a sus respectivos suplentes, para que la sesión, que es en donde se va a elegir al presidente por los próximos tres años, se daría el día 2 de diciembre de este mismo año. El 2 de diciembre entonces sería la elección. Entonces la elección es entre puro magistrado, señor presidente. La elección se da de acuerdo a lo que establece la ley por los presidentes de cada una de las salas, que en su caso pues tenemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima sala y la sala constitucional. Y ellos son los que eligen, de esos ocho que le acabo de nombrar, y que de una forma tendrían que acudir a la sesión, pues se nombrará un presidente de debates, él tendrá también la oportunidad de que en caso de que haya empate, habrá un voto de calidad. Y el voto de calidad, ¿quién lo determina, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia? Don Alberto Sosa. Lo primero que tendremos que hacer es llevar a efecto la sesión la próxima semana para nombrar a ese presidente de debates y al escrutador y sus respectivos suplentes. En esa sesión aún estaré yo, pero en la sesión en donde se hace la elección, ya su servidor Alberto Sosa Hernández no se encuentra dentro de ese grupo, sino que el que lleva la sesión, el que lleva el orden de esto, y el que tiene ese voto de calidad, será el que se nombre como presidente de debates. Señor presidente, fíjense que no lo digo yo, lo dice mucha gente que está involucrada al Poder Judicial, y se hablan de muy buenos resultados y de muy buenas cosas que ha hecho usted en estos últimos tres años como presidente del Tribunal Superior de Justicia, y eso puede tener un buen augurio, ¿no? Bueno, mire, le quiero decir que esto dependerá de nuestros compañeros que son los que tienen esa facultad de decisión. Lo que sí le puedo decir es que nosotros, como lo dije en el informe que rendí el día sábado, magistrados, consejeros, jueces y personal administrativo, tenemos una gratitud enorme para el señor Ejecutivo, que es el que nos ha apoyado a efecto de que nosotros podamos tener ahora lugares dignos en donde se imparte justicia, y como lo dije ese mismo día, estamos con ciudades judiciales en Cosa Maloapan, Veracruz, Coatepec, Jalacingo, aquí mismo en Jalapa, estamos con salas de juicios orales en Amatlán, en Pachoviejo, en Coatepec y en Jalacingo. Y todo eso evidentemente se da en razón del apoyo que nos ha proporcionado el señor Gobernador del Estado, lo cual agradecemos en todo lo que vale, y es para nosotros un enorme gusto el colaborar en esta función con el señor Gobernador, independientemente de que nosotros también durante este periodo logramos algo que veníamos buscando desde hace muchísimos años, hace casi 30 años, como lo es la pensión complementaria y el haber de retiro, que allá por el mes de enero, si usted lo recuerda, se dio por parte del Congreso aprobando una iniciativa del Poder Ejecutivo para el efecto de que nosotros cuando nos retiremos tengamos la oportunidad de retirarnos con dignidad a nuestros hogares. Y eso evidentemente que lo tenemos muy en consideración para el efecto de poder hacerse lo patente al señor Gobernador como debe de ser. Y esta pensión, señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia, ¿es íntegra, digamos, cuando se retiren los magistrados? Sí, mire usted, logramos que se diera el 70% de nuestro sueldo para que nosotros podamos tener una forma digna de vida una vez que nos retiremos. La gran mayoría de nosotros tenemos más de 60 años, ¿verdad? Hay jóvenes también en el Poder Judicial, pero la mayoría de nosotros tenemos más de 60 años y algunos, pues, ya estamos pensando también en retirarnos cuando decidamos cada uno de nosotros hacerlo. Pero ya lo hacemos, en realidad, con una seguridad para la posteridad. Así es. Oiga, señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero fíjese que hemos escuchado también voces que quieren ser presidentes, por ejemplo, Yolanda Sila Castañeda y Concepción Flores Aviega, ellas quieren hacer historia y ser las primeras presidentas del Tribunal Superior de Justicia, cualquiera de ellas dos. Bueno, mire, le quiero decir que de acuerdo a lo que establece la Constitución, la ley orgánica y el reglamento del Poder Judicial, todos los señores magistrados están en su derecho de poder participar en esa elección que nosotros hacemos cada tres años. Y cada uno de los que quiere participar, pues, en el momento en que se lleva a efecto la sesión, que es cuando se hace la propuesta del señor magistrado o magistrada que se haya inscrito para la cuestión de la competencia, pues allí el propio Pleno del Tribunal es el que decide quién es el que va a ser. Todos, absolutamente todos los señores magistrados tenemos el mismo derecho de poder competir. Y por cuanto hace a lo que usted me estaba preguntando acerca de la reelección, pues esto también lo contempla tanto la Constitución local como la ley orgánica y el propio reglamento. Entonces quiere decir que de una forma o de otra tenemos que someternos a lo que es la decisión del Pleno, que es quien es el que va a decidir. Eso será el próximo 2 de diciembre. ¿Será como esta hora? ¿Ya sabremos en este momento, en este horario, ya sabríamos, señor presidente? Yo creo que sí, porque normalmente las sesiones que nosotros fijamos para los efectos de las sesiones de lo que es el Tribunal Superior de Justicia normalmente es entre las 10 y 11 de la mañana. De manera que también resulta ser muy rápido. Y en media hora, pues sabremos ya quién es el presidente del Tribunal Superior de Justicia o la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, señor presidente, si es usted beneficiado, ¿podría usted decírselo cuando sea el 2 de diciembre al público del 88.9 y podríamos hablar si es que salió usted beneficiado? Mire usted, en verdad, le quiero agradecer, como le dije al inicio, el hecho de que tenga la atención para con mi persona, de poderme invitar a estar con su auditorio. Y tenga la plena seguridad que una vez que esto se dé, de inmediato se va a saber porque ahí va a estar toda la prensa. Y si usted me hace el grandísimo favor de poder estar en contacto con nosotros, si no soy yo, será la persona que quede en ese lugar quien le responderá y le dirá cómo salió la elección. Pues señor presidente, yo la aprecio muchísimo porque han sido tres años productivos, intensos. Este año se inauguró el nuevo edificio, que es una verdadera joya, señor presidente. Yo se lo agradezco muchísimo. Fíjese usted que le quiero decir algo. El edificio es un edificio que cuenta con una tecnología de actualidad, pero independientemente de eso, no tengo la menor duda de que es un edificio que se da para que los señores magistrados y quienes administramos justicia en la máxima cúpula de lo que es el Poder Judicial en el Estado, pues tengamos esa oportunidad de trabajar de manera confortable. Independientemente de eso, usted sabe que contamos con un mural que en realidad es una verdadera joya. Quizá usted lo haya admirado al paso por la avenida Lázaro Cárdenas, que se ve en verdad majestuoso, y es uno de los artistas más preciados, uno de los artistas plásticos que tenemos en Veracruz, que en verdad, como lo dije la vez pasada, ya su fama ha traspuesto las fronteras. Y a nosotros nos da muchísimo gusto tenerlo, así como tenemos otras cosas que son muy valiosas para lo que es el edificio. Tenemos una aljibe que puede captar alrededor de 360 mil litros de agua pluvial. Y eso es muy importante en este tiempo en que nosotros vivimos, y que frecuentemente allá por los meses más difíciles nosotros padecemos del agua. Y eso traerá como consecuencia también el que tengamos seguro ese líquido vital y además con un proceso que se tiene para poder hacer agua potable. Señor Presidente, ¿cómo se encuentran los ministerios públicos en el Estado de Veracruz? Bueno, mire, mi querido Ramsés, yo le puedo decir algo. No tendría la oportunidad, si usted me lo permite, de hablarle acerca de ese aspecto, porque en realidad, se lo digo con toda honestidad y con mucho respeto, no me compete a mí. En su caso le competiría a nuestro querido amigo don Amadeo Flores Villalba. Ah, claro, al nuevo magistrado. No, al señor... Amadeo Flores Espinosa. Sí, Amadeo Flores Espinosa, sí. Perfecto, sí, al padre. Entonces, él es el que tiene la oportunidad de poder hablar acerca de ese renglón. Oiga, pero en juicios orales sí hemos logrado realizar pasos agigantados, ¿no? Bueno, mire, usted, le quiero decir que en realidad nosotros estamos funcionando en los distritos de Córdoba, Jalapa, ya actualmente estamos también en Coatepec y Jalacingo, que estos dos últimos distritos que yo le digo, entraron en función precisamente este mes, el 11 de noviembre. Los anteriores, Jalapa y Córdoba, fue el 11 de mayo de este mismo año. Y vamos caminando. Cuando existe un nuevo sistema al cual la ciudadanía se tiene que enfrentar, siempre hay ciertas situaciones de ajuste. Yo tengo la plena seguridad que a medida que vayamos transitando este nuevo sendero, iremos mejorando muchísimo todo lo que será respecto del juicio penal acusatorio adversarial. Señor presidente, ya por último, me gustaría que nos dijera qué le pide a la actual legislatura, sobre todo cuando empiecen a ponerse de acuerdo en los presupuestos. ¿Cuánto requiere el Poder Judicial para el próximo año, señor presidente? Mire usted, yo creo, y no creo, tengo la seguridad, que en primer lugar el cuerpo colegiado de lo que es el Congreso, pues tenemos señores diputados con una gran experiencia, y que están pendientes de todas y cada una de las necesidades de lo que es el Poder Judicial, y no tengo la menor duda que cuando se presente el presupuesto y se vea la necesidad de lo que nosotros requerimos, vamos a contar con su anuencia. Pues señor presidente, mucha suerte, mucha suerte, estaremos muy pendientes en estos días, lo que va a suceder el 2 de diciembre. Le debo decir que hay muy buenos comentarios, comentarios muy positivos, de esta administración de los últimos tres años, y ojalá haya mucha suerte para lo que venga, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa Hernández. Muchas gracias, ¿eh? Yo se lo agradezco muchísimo, señor Rancés, y le repito, y también agradezco al grupo Uninoticias del 88.9 de FM, la estación única de FM que me haya dado la oportunidad de estar al aire con su público. Señor presidente, estaremos pendientes y a ver si le hablamos el 2 de diciembre, señor presidente. Gracias. Gracias por sus buenos deseos. Muchas gracias.